la verdad es que este sitio da para muchos vídeos si queréis que hagamos más vídeos aquí dejad 1500 likes en este vídeo y haremos muchas cosas que tenemos pensadas muy buenas gente yo soy javi aquí estamos en un nuevo vídeo hoy estoy aquí con jesús y con juan el conductor hoy tenemos un plano un poco improvisado hemos quedado con dos suscriptores en un pueblo que se llama viar y nos van a llevar a una zona que hay en la montaña que es como una rampa bastante grande de arena aparte de la rampa hay como saltos de unos dos metros dos metros y medio de altura y hay mucha cantidad de arena vale está en mitad de la montaña uno de los suscriptores con los que hemos quedado hoy me contactó por instagram vale que aquí tenéis mi instagram seguidme y me enseñó el sitio y me propuso el plan de ir con él y hacer saltos por lo que me ha enseñado un vídeo está muy muy guapo el sitio así que nada estamos a cinco minutos de juntarnos con él y juan dice que hoy va a probar su primer backflip en suelo como te lo ves yo lo veo si habrán visto mi vídeo que me hago el back en colchones ya a ver si lo paso ya suelo esta semana he estado entrenando ya tiene el back ahí ahí hoy en arena a ver si le sale y nada estaremos haciendo mortales desde las diferentes alturas algún retillo juan probará hacer el backflip en suelo que yo creo que hoy les saldrá y vamos a ver qué tal va el día de hoy que pinta muy bien bueno pues estamos aquí con jesús y con mario mario fue el que me habló tenemos el sitio unos cinco minutos por ahí dicen que está guapísimo él ha llegado a echar doble side flip ahí bueno vamos al sitio y ahí os sigo grabando ahí arriba ya está el sitio vamos a ver qué tal está está ahí dios es eso va tú ese es el sitio es altísimo eh o sea desde arriba abajo habrán como muchos metros eh porque es cuesta abajo y no es no caes en plano hay más metros pero que las piedras que por aquí da miedo mira qué piedras doble back ahí mira en verdad está toda la marca de los pies por ahí desde donde está el árbol ese desde ahí hiciste un side flip hay un montón de arena como veis la rampa es muy empinada y hay muchísima altura el sitio está muchísimo mejor de lo que nos esperábamos aquí podemos hacer un montón de locuras y un montón de vídeos bueno subo arriba con estos y a ver cómo se ve desde arriba bueno pues este es uno de los saltos saltas desde aquí hasta allá abajo va tú como que desde aquí desde aquí mirad cómo se ve es que se os ve súper pequeños tío dios qué guapo madre mía que ni tan mal pues ya habéis visto el sitio una auténtica locura ahora vamos a parar para comer que son las dos descansamos un poquito y le damos a los saltos bueno ya hemos acabado de comer ellos dos no han querido comer están saltando que estoy flipando van a hacer el salto de lo más alto de pie para probar la arena y tal y luego si se lo ven harán mortales desde ahí 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 vamos a saltar nosotros tres vamos a suerte saber quién va primero segundo y último manita negra tu último sabes porque he tirado para abajo porque porque sabía que si tiraban para arriba me tocaba con jesús y como siempre me gana he dicho va voy contra el javier tijeras yo primero he ejercido bien la técnica que truco vas a hacer para calentar un doble invertido vamos a hacer unos cuantos saltos por aquí y luego juan quiere probar el backflip en suelo así que veremos que tal bueno 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 segundo intento ¡Esa es! ¡Buena! ¡Qué guapo, tío! Bueno, pues se ha puesto Juan en mitad de la rampa Va a darle a back desde aquí ¿Te lo ves? Sí, primero me asiste Jesús un par de veces Una o dos ¡Va, Jesús! ¡Olé! Bueno, Jesús le va a asistir un par de veces Para que Juan coja confianza Y luego le dará el solo a backflip Tiene una rampa que le va a ayudar a hacer el giro Y a ver si hoy le sale ya de pie Y también se puede practicar aparte el back Se flipó algo, ¿eh? Primer asistido de Juan Dos A mí no es mal que me han asistido, ¿eh? ¿Te caías? Yo no te he echado No he girado nada, ¿eh? Dos Y... ¡Ah! ¿Qué le pasa, tío? Te has abierto, te has abierto Es que creo que es culpa nuestra, ¿eh? Dos Y... Mejor, mejor Te ha faltado altura para arriba Ya está, ya está Ya le has perdido el miedo ¡Yeah! ¡Buah! Por la mano, ¿eh? ¡Joder! Estoy cagado Luego le doy, va ¡Hostia! ¡Poco a poco me voy desbloqueando! Que no sé qué me pasa hoy Pero es que no me sale nada Estoy bloqueadísimo ¡Buah! ¡Guapo! ¡Buah! ¡Qué buena! ¿Qué quieres hacer, Mario? Bajar a sideflips ¿Un montón de sideflips? Sí A ver si me pongo ¡Ah! ¡A ver si me pongo! ¡Qué guapo, tío! ¡Y de aquí otro! ¡Qué guapo, tío! ¡Yas! ¡Loco, loco! ¡Menudo vuelo has pegado! ¡Qué cabrón! ¡Loco! Juan ¿Quieres decir algo? ¡Suscribiros todos a mi canal! ¡Madre mía! ¡Loco! ¡Te salto, te salto! ¿Estás? ¡Dale! ¡Loco! ¡Dios! Estás loquísimo, tío ¡Dios! Vale, se nos ha corrido un retillo Y es que por esta duna Vamos a tirar rodando Vamos a rodar de palillo De front, de side Ahora veréis ¡Qué guapo! ¡Dios mío! ¿Todos hay? ¡No te abras! ¡Qué buena! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Pero si ese gato es súper bajito! ¡Ha sido un front side! ¡Un gato de un centímetro! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Loco! ¡Qué ha pasado! ¡Se me ha roto la piedra! Dice que para calentar Que eso ya es una locura Va a hacer un side flip Desde ahí abajo Que serán como 4 metros Y luego el salto que quiere hacer Es desde aquí Un side flip Saltándose esa roca de ahí Y cayendo ahí ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Qué tío! ¡Nota cómo huele el todo! Va a repetir el salto sin pensar Me ha dicho que grabe ya Ningún corte en el vídeo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está mejor! Vale, va a hacer ya el salto grande Ahora veréis Juan desde abajo graba Yo desde arriba grabo Dejad todos un buen like Y suscribíos al canal Porque esto es una locura Y seguidle en Instagram Que lo tendréis en la descripción Vamos a ver cómo le sale ¡Va! ¡Uno! ¡Venga va! ¡Fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Se! ¡Madre mía! ¡Loco! ¡Buah! ¿Te has hecho daño? Me he visto No, no, no Yo sí Me he visto una piedra tú ¡Buah! Me he saltado y me he hecho ¡Me ha caído un trozo de piedra de atorio! ¡Empate! 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 ¡Oh! Nada ¡Uy, wow! ¡Mustia el brazo! ¿Te ha crujido? No, pero me he hecho Bueno, pues para despedir el vídeo Va a hacer Juan un backflip Vamos a asistirle de nuevo Y luego le dará el solo Juan, ¿estás preparado? Sí Vamos a ello ¿Y? ¿Y? Joder, qué mierda ¿Por qué giro la cabeza? Va, va el solo Y si necesita ayuda Se la daremos en el aire ¡Qué mierda, tío! Buena, buena Espera, otra, otra Grupa, grupa, grupa No, no, no Me veo la patada en la cara Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad es que este sitio Da para muchos vídeos Si queréis que hagamos más vídeos aquí Dejad 1500 likes en este vídeo Y haremos muchas cosas Que tenemos pensadas Y nada Si os ha gustado Dejad un like Suscribiros Compartid el vídeo con amigos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Y por cierto Si queréis aprender a mejorar Vuestro inglés En la descripción os dejo un link A una academia online de inglés Y ahí tenéis toda la información Si os interesa Pues pasaros ¡Suscríbete al canal!